El 22 de marzo llega Luke Amos a Banfield, contanos primeramente quién es él. Bueno, Luke Amos en realidad llega a Banfield pero llega de Estados Unidos. Luke Amos es un especialista en Brazilian Jiu Jitsu, detective de Carolina del Norte, en Estados Unidos obviamente, especialista en lo que es artes marciales y aplicados fundamentalmente a lo que es defensa personal. Los instructores de nuestra agrupación hemos tenido la suerte ya del año pasado, él estuvo en Argentina también su primera vez y estuvimos haciendo un seminario intensivo de tres días en un campamento cerrado donde realmente hemos aprendido un montón de cosas que tienen que ver con el combate de piso y demás que muchas veces en las artes de pie firme, como se podría decir, el taekwondo, el karate, el boxeo mismo, no se da el combate de piso. Y como seguridad personal es excelente, esa gran combinación que da, aparte de todo el aditivo que él le pone con su conocimiento policial, digamos. Esta vez este seminario lo va a dar aquí en el Club Atlético Banfield, este seminario sobre defensa personal. ¿Es para tanto socios como no socios? ¿Cómo se pueden inscribir? Bien, es abierto a toda la comunidad. Es un evento de una magnitud realmente muy importante. Quisiéramos invitar a todos los socios y a aquellos que no lo son. Es una buena excusa para que sepa que el Club Banfield hace cosas tremendamente importantes a nivel internacional, como te dije antes, y que nos vengan a visitar, que participen del seminario y que se inscriban. Aparte se van a extender certificaciones que vienen directamente hechas ya de Estados Unidos, por lo cual pedimos que todos aquellos que vayan a hacer el seminario se inscriban con la suficiente antelación para tener los espacios físicos y prever que el seminario se desarrolle de la mejor manera posible. Es un acto sin precedentes, me parece, para el taekwondo de Banfield, tener una persona internacional que trae certificados y que además también es para los no socios. Exactamente, sí, sí, sí. Realmente son esos eventos imperdibles que no hay que dejarlo pasar porque no es frecuente que en Argentina se den este tipo de eventos. Sobre todo algo que está muy en boga, que es el combate de MMA, UFC y demás, con este tipo de especialidades que no están muy desarrolladas acá en nuestro país y que se combina muy bien con lo que hacemos nosotros en el taekwondo. Entonces la invitación ya está hecha, el 22 de marzo, que vengan al seminario de Banfield de Luke Amos. Luke Amos, muchas horas, muy intensivo, muy lindo, y lo bueno es que está abierto para toda la familia, está abierto para los más pequeños, para los más grandes, y para aquellos que tienen, va a haber distintos niveles, experiencias en las artes marciales y para aquel que simplemente quiere ganar en autoconfianza, autocontrol, seguridad personal y venir a hacer algo que le dispare ese motorcito que tenemos adentro para andar más tranquilos por la vida.